Buenas noches Va en el sol cumpliendo el rincón de la luna Y puedes sentir que brillan tus ojos al sol Nadie será testigo de nuestra locura Mirando en los oscuros se mezclan sobre la tierra Y el primero el dios del pueblo podrá sincerrar Las puertas que nos guían hacia la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie será testigo de nuestra locura Nadie.